hola amigos en este vídeo veremos cómo instalar el sistema de autenticación del árabe ya puede ser con bue con bootstrap ok en este caso yo lo voy a hacer con mostrar ya tengo el proyecto creado está en blanco casi no tiene nada tenemos a ver ejemplo con largo a los proyectos el asesino el asesino un dominio punto 3 si yo voy al navegador y escribo mi nombre el proyecto que está en la carpeta de doble de doble estivo en este caso mi proyecto se llaman tendencias potenciales y le pongo el dominio punto 3 y ya éste le bueno me va a acceder al proyecto aquí se demora un poquito pero ya debería de en sí de acceder no sé por qué se está demorando bueno ya está fíjense fíjense que no tengo nada acá cuando creemos cuando vayan a crear el sistema de autenticación aquí nos aparecerá un el bueno un menú dos opciones que dice el login o registrarse vemos que entonces no tenemos nada tenemos un proyecto normal común y corriente pero vamos a ver cómo instalarlo con lara vel 8 porque nos va a dar un error y vamos a ver cómo solucionar ese error ok entonces para instalar la autenticación del árabe hay que seguir primero con poseer el cual el árabe el wii esto ya sin especificar la versión nos va a instalar la interfaz gráfica del árabe dice que usa la versión 3.3 y van a asistir dando y éste este advertencia no es nada grave así que lo ignoramos después de haber instalado de haber requerido la de ver wii con composer lo que tenemos que ejecutar es el siguiente comando aquí debemos de elegir si lo deseamos con vostra v o real en este caso vamos a crear la comunicación con vostra y directamente le vamos a decir que nos cree la autenticación ok le decimos guión guión o si no podemos escribir directamente pp artista muy frustra y después de escribir pp artista muy eso nos instalaría la autenticación pero la vamos a directo así que vamos a elegir esta opción pp artista muy gustra ya está fíjense ahora escribimos esto control c pp artista muy gustra y un guión y ahora ya nos dice que ejecutemos npm install y npm run estamos en un ambiente de desarrollo por eso nos dice entonces ejecutamos esto y ahora se va a hacer la instalación de todas las librerías pero nos va a dar un error así que ese error lo vamos a solucionar bien fíjense amigos que se está instalando la autenticación bueno se está instalando npm install y ahora hace npm runde pero como les dije antes va a haber un problema con la versión de sas sas loader en este momento ya se está compilando dice los siguientes paquetes se van a ser instalados y guardados en tu web pero aquí está el problema en razón sas 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 entonces como solucionamos este problema de que no se puede construir nos dice aquí bien claro que no es un problema con npm debe ser otra cosa y bien como arreglamos esto esto es sobre sas entonces nos vamos a la carpeta del proyecto nos vamos al archivo packet json y aquí vamos a poner en sas loader vamos a poner 10 la versión 10 y es ok fíjense que dice cross en ver si a pesar de poder versión 10 siempre será una versión 10 vamos a ponerlo ya vamos a volver a hacer en el p1 en el pm y estar y runde si a pesar de que hacemos otra vez en el pm runde y no funciona se instalan cross en vez aunque no sea así viene fíjense en el pm install global cross en vez si no les funciona y si no sirve se hacen esto en el pm install no pin links y no de esas pero estos son muy grandes fíjense que hace compiló la autenticación con bootstrap se están compilando los css bootstrap javascript y los css ahora si vamos a la página vamos a actualizar y fíjense que tenemos la opción de login y registro vamos a ir al login y aquí tenemos en la línea pero puede loguearnos aquí a registrarnos vamos a registrar los con correo vamos a poner aquí a admin arroba vamos a identificar ahora una ruta ok ya tengo la ruta admin fíjense esta ruta de acá candidatos potenciales en las admin yo en este momento puede acceder pero vamos a autenticarla entonces vamos a elegir vamos a registrar los candidatos.test un correo bueno ese correo acá en realidad nombre admin una contraseña ya están los registramos bien ya nos lo llamamos pero como les dije antes hay que autenticar esa ruta hay que salirnos de aquí fíjense que no estoy bloqueado y aún así puedo acceder vamos a ir al Visual Studio y vamos a abrir ahora bueno vamos a ver lo que se agregó aquí en las rutas fíjense que se agregó Outroads esto para poder autenticar rutas fíjense que ya tengo mi controlador el de la vista que le mostré a Andrés que muestra Hola Mundo aquí es el controlador y vamos a decirle a este controlador que sea un controlador autenticado para eso vamos a copiar lo que está dentro de fíjense que se ha creado vamos a ver los controladores aquí hay un controlador en una carpeta llamada Out vamos a ir donde dice login controller perdón aquí no es donde es si esto aquí también lo vamos a usar en home controller copiamos esto esta función este middleware de Out lo llevamos a nuestro admin controller y lo ponemos aquí y esto va a hacer que se autentique la ruta este controlador que sea autenticado ahora si yo intento acceder recargo y fíjense que me manda a login pero ahora yo quiero que cuando haga logic me mande a admin entonces para eso vamos a ir acá fíjense vamos a copiar lo que dicen el login controller copiamos esto de acá esta variable redirect2 ok dentro de admin controller perdón no este dentro del login controller hay que seguir al redirect2 a esta variable que nos reedicione bueno vamos a comentar esto copiamos esto comentamos y copiamos que nos reedicione a la ruta admin a la ruta admin o simplemente a admin como se llama esa ruta admin aquí está nos va a reedicionar ok estamos haciendo ahí un control y le decimos que nos reedicione entonces vamos a autenticarnos hacemos login y fíjense que estamos dentro de admin y listo amigos bueno esto es todo ahora si queremos desenticarnos fíjense vamos a copiar este código lo voy a agregar ahí aquí tengo un ejemplo aquí tenemos un formulario copiamos esto nos vamos a la vista index de admin voy a ver mi carpetita aquí está admin index desde la vista pero aquí voy a poner un html aquí veo admin admin un código para que se haya sacado esto bien esto está como es decir el display no lo necesitamos y aquí vamos a poner un botón esto básicamente lo que va a hacer es desautenticarnos input ip input type submit value vamos a poder cerrar sesión ok fíjense que llevamos a la ruta del logout y esto nos va a hacer recesión vamos a actualizar actualizamos le digo cerrar sesión y hace recesión intento acceder a la ruta admin y no puedo me mandan lo in listo amigos esto es todo espero que les haya servido y suscribanse dejen su like y algún comentario será bienvenido adiós